El Expo Agro Pero también de las variedades viejas es donde uno recoge como están funcionando Y fuertemente este año tenemos variedades para presentar, 5 variedades en diferentes grupos Que van desde el grupo 3 hasta el grupo 8 Y lo mismo, todo el trabajo que se hace en las jornadas Don Mario Mas Que son las que lleva adelante todo el equipo de desarrollo Para nosotros son fundamentales Fundamentalmente yo creo que el camino está por inversión en investigación Fuertemente, nosotros es nuestro objetivo, es el corazón del negocio Es invertir fuertemente en investigación y en desarrollo Entonces para nosotros Expo Agro es como el puntapié inicial del año Nosotros sentimos que ahí es donde se larga la campaña Fuimos dándonos cuenta de lo importante que era estar presentes Y lo importante que era estar en contacto con los productores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!